Mira, un espectáculo, son caballos, por ejemplo, hablando del tema de los caballos, son caballos que están educados a la alta escuela. Hablar de alta escuela, son caballos que hacen, pues, como se pudiera decir, están adiestrados para hacer suertes. Caballos que brincan haciendo pasos del mundo del caballo, por ejemplo, el paso al pasar, que son caballos con pasos sostenidos, caballos que levantan una mano, caballos que se echan, se sientan. Ok. Caballos que piafean, bailan, o sea, cosas, entonces todas esas suertes las envuelves con la música, con el canto que uno trae. Claro. Entonces, obviamente, ese tipo de shows, obviamente, traen su público también, ¿no? Todo el mundo le gusta. Hay algunas personas que sí, hay algunas personas que, pues, igual no lo conocen, mejor dicho. Entonces, pues, trata uno a mí como, me cae como anillo al dedo porque, pues, ando en el tema de los caballos que me gusta mucho, pero también estoy cantando mis canciones, entonces hago una amalgama ahí. Sí, sí, sí. Y trato de hacer un poquito, obviamente poniéndole mi estilo, mi sello, pero... Claro. Sí, viene de una inspiración de Antonio Aguilar. Ok. Que fue el pionero en el espectáculo ecuestre, que fue quien inició con los espectáculos, después le continuó, le pasó la estafeta a Joan, posteriormente le pasó la estafeta a Ezequiel Peña, que también, pues, es una artista mayarita. Sí, sí, sí. Una artista que, pues, ha hecho cosas muy interesantes en la música, que marcó una, también una época en la tecno-banda, cuando hay Arta Show. Claro. Si la conoces, entonces... Provócame. Provócame, exacto, que es una canción que ha resurgido últimamente. Entonces, son artistas a los cuales yo admiro mucho. Ok. Y realmente, pues, de ahí viene el cosquilleo que yo traigo también por este tipo de espectáculos. Sí, sí, sí. El cual, digo, no me ha ido mal, ha sido un poquito más complicado entrar, pero hemos entrado poco a poco, paso a paso, tío, porque ha sido mucho... Yo tengo cuatro años con este proyecto, te lo juro, que han sido cuatro años... De lunes a viernes, entrenar con los caballos prácticamente todo el día, todo el día, todo el día. A veces se cansa uno de la espalda, a veces estás apretando las piernas todo el tiempo para no caerte del caballo. Claro. Como comúnmente le dicen en el mundo, en el mundo ranchero, estás apretando la horqueta, entonces es un tema pesado. Yo le he dedicado muchísimas horas y otro, cuando ya termino de eso, le he continuado con la música, con las composiciones. Estudiar también, yo nuevamente, yo siempre estoy estudiando la guitarra. Me gusta mucho, fíjate, el tema de estudiar me gusta mucho. Trato de estarme preparando todo el tiempo para sacar nuevas cosas, estar a la vanguardia de lo que va saliendo. Entonces, es un estado todo el tiempo, como el cuchillito de pago. Claro. Sí, sí, sí.